Tras la polémica levantada por el grupo One Direction al filtrarse un vídeo donde se veía varios de los componentes del grupo fumando marihuana y después de pedir perdón a sus fans parecía que la tranquilidad había vuelto a establecerse en la banda. Pero lo que podía ser una foto graciosa del momento se ha convertido en el último quebradero de cabeza de Harry Style. Todo ha sucedido cuando su primo ha subido a su cuenta de Twitter una fotografía del cantante completamente desnudo. Mirando a la cámara e incluso haciendo un gesto de victoria con los dedos, Harry Style posee la imagen que minutos después daría la vuelta al mundo. Y a pesar de que está sentado y solo se le puede observar parte de sus tatuajes, la verdad es que las seguidoras se han mostrado más que satisfechas y no han dudado en viralizar la foto. Después de esto parece que están dispuestas a perdonar el vídeo de sus compañeros e incluso el hecho de poder colaborar con Julio Iglesias ya que fue una idea que no gustó mucho a las fans cuando se enteraron. Y es que lo que parecía ser un día de relax para el componente de One Direction se ha convertido en una de las imágenes más buscadas en los últimos días.